En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada confirmada, el incremento de las últimas 24 horas fue el 5.3 por ciento, que representa tres mil 329 casos. Si vemos las barras de color naranja en la parte inferior, veremos que precisamente es la barra más alta que tenemos hasta el momento. El día de hoy superamos los tres mil casos confirmados y como ya lo veníamos diciendo en la semana, es algo que se está esperando en función que, además de los estados que ya estaban llegando o pasando sus picos epidémicos, se van ahora sumando los estados que empiezan a entrar a sus curvas ascendentes. Por lo tanto, la suma de todos estos a nivel nacional, cada día esperamos que nos estén dando números mayores que los anteriores.